Bienvenidos, esto es RSE TV. Casa Amor es un albergue que brinda hospedaje, alimentación, ropa útiles, seguridad física, emocional y sobre todo una mejor calidad de vida para la extrema pobreza para la gente, la familia de la gente que padece enfermedades oncológicas. Cuentan con un local en Lima y están lanzando una campaña para ampliar y mejorar sus instalaciones. Hemos invitado a Isabel Teres, ella es directora y fundadora del albergue Casa Amor, para que nos dé un poco más detalles acerca de la campaña que viene realizando. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La campaña que están lanzando es el concierto de pijamas, así se llama. Es algo maravilloso, nunca antes visto, porque va a ser algo extraordinario. Es un concierto. Es un concierto en la playa, en la playa. Y todos van a tener que ponerse la pijama para poder ayudarnos para la construcción de nuestro nuevo local. Van a ir muchos artistas, Eva John, María Carmen Marín, Barreto, Dengue, 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 Yanique. Raúl Romero. Raúl Romero, por favor. Ana María Copelo también está. Así es. Dengue, 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 ¿no? Sí, son todos ellos. Este concierto, esta campaña, ¿qué está buscando? Acomódame, acomódame la noticia. Primero déjame presentar Aldini. ¿Qué cosa? ¿Quién es Aldini? Aldini es una asociación civil sin fines de lucro. Nosotros albergamos a pacientes con cáncer, que vienen de provincia, con un solo familiar, en caso necesario. En caso necesario a veces pueden venir solos. Este albergue no solamente es de niños, es de adolescentes, de adultos, mamás, papás, que dejan todo en su tierra. Hay niñitos abandonados, pequeñitos, con el vecino, en fin. Es el tema más terrible. Exactamente. Vienen con su paciente. Claro, ellos con el diagnóstico que les dan de cáncer, tienen que ser trasladados a Lima. Te imaginas el shock, la impresión, el miedo, el terror de venir a Lima, ¿no? ¿Tiene usted un convenio con Minsa o con el Salud? No. ¿Con ninguno de los dos? Con ninguno de los dos. ¿No funciona con Carlos Ronda Roda? No, en absoluto, en absoluto. Aldini es solamente de un grupo de personas que tenemos... Ahora, Aldini... ¿De cuándo? Bueno, ya de 2005. Tenemos ya 10 años de fundados. Aldini empezó con un grupito de personas, de 6 personas. Y bueno, nosotros cómo alimentábamos, cómo manteníamos todo esto, era a través de nuestro círculo de amigos que nos ayudaban. Al principio, en una casa pequeñita, solamente para 20 personas. Y al inicio, nosotros teníamos que pagar el desayuno, todo mantenerlos, ¿no? Hasta buscar donaciones. Bueno, eso se ha agrandado tanto que a través de Casa Amor, Casa Amor, que hemos formado un comité de grandes profesionales, personas con un corazón maravilloso, para poder ayudarme con este proyecto que tengo hace muchos años, que es tener un local más grande, con una capacidad para 100 personas, ya no 50 como ahora. Actualmente están de 50 personas. 50 personas. Entonces, este grupo de profesionales me han ayudado, me están ayudando a hacer este evento jamás visto, frente al mar, con artistas favoritos, y con comida, con juegos. Supongo que ha tenido apoyo también a la musicalidad, ¿no? Por supuesto, de Mandalera del Mar. Así es, con Allison, con el alcalde. Y que gracias a él nos ha cedido del terreno todo gratuitamente. Le agradezco infinitamente. Pero bueno, entonces, ya ese es nuestro plan. Tenemos proyectado que nos visiten muchas personas. ¿Qué? ¿10.000? ¿15.000 personas? Llenarlos, ¿no? Tenemos que llenarlos. Nos tienen que ayudar. ¿Hasta para cuántas personas se puede recibir este recinto? En el recinto, hasta 15.000 personas, más o menos. Estamos con esa idea de que todos se pongan la pijama, no la camisa, sino la pijama, y nos acompañen para poder lograr este objetivo, ¿no? Isabel, yo no me quiero poner en tu piel, porque me imagino que la plata nunca sobra. Siempre falta. No, definitivamente. ¿Cómo hacen ustedes para tener abierto esta Casa del Verde? O sea, ¿cómo recaudan fondos? ¿De qué manera ustedes llevan adelante este proyecto? El proyecto en sí, que es de Casa Amor, a través de Casa Amor, bueno, es con el apoyo, como te repito, de muchos empresarios. Empresarios que se han... Sí, sí, que han apostado por este proyecto. Y yo sé que lo van a lograr, porque no te imaginas todo el tiempo que nos están donando. Y son personas que tienen su agenda full. Pero se dan el tiempo necesario para que esto salga adelante. Es algo que yo agradezco a ellos infinitamente. Y por favor, que la gente nos apoye, nos ayude para que también otros empresarios, otras empresas, instituciones, sepan la realidad más allá de lo que uno vive, ¿no? Tenemos salud, que es lo principal. ¿Cómo pueden contactar con ustedes? Bueno... ¿Al DIMI? ¿Al DIMI? Al DIMI, perdón. Perdón, al DIMI, pero a través de Casa Amor. Ahora estamos hablando de Casa Amor. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos voluntarios hay este? Bueno, dentro del comité somos aproximadamente 12. 12. ¿Hay voluntarios también? Sí, por supuesto que hay voluntarios, claro que sí. Bueno, a través de ellos, con los contactos que ellos tienen, con la voluntad tan grande que tienen, yo creo que sí vamos a lograr, vamos a lograr nuestro objetivo. Mediante Dios, ¿no? Porque Dios es el que, bueno, pone los instrumentos, somos instrumentos, pero se va a lograr. Y con la ayuda de ustedes, de los medios... ¿Cuánto es una meta de recaudación, si no hay iniciación? Bueno, el edificio, prácticamente la casa es de cuántos pisos, de 3, 4 pisos, para darles calidad de vida. Debe ser más o menos de 2 millones, pero bueno, este es el inicio, el inicio del primero, segundo piso. Y yo creo que viendo esto, y detrás de quiénes están todas esas personas que nos están apoyando, la seriedad que tiene este proyecto, yo creo que va a haber mucha más gente que nos ayude. ¿Y dónde es su mitad de la casa hogar? Está en Surco, en Santiago de Surco. Ya. Sí. Centremos entonces un poco al tema del concierto. ¿Cuánto va a costar la entrada? ¿Dónde pueden adquirir las entradas, la gente que quiera participar y apoyar a esta campaña? Claro. Las entradas están en venta en teleticket de Wong y Metro. Bueno, va a ser tipo, imagínate, hasta la idea, ¿no? De la pijama en la playa. Ya. Y como se trata de tener una visión de que hay gente que duerme en la calle, entonces pongámonos la pijama para que ellos ya no duerman en una emergencia, sino en una cama, ¿no? Entonces hemos optado por ver lo de lo que es camarote, ¿no? Es la parte VIP que va a ser, exactamente, es todo una... ¿Tiene un costo mayor la VIP? Sí, 300 soles. 300 soles. La VIP. Bueno, van a tener la oportunidad de estar cerca de los artistas. La general es 31, ¿no? La general es 31. El 22 de noviembre va a ser la llamada. Ya, 22 de noviembre. Y 30 soles va a ser la entrada general, ¿no? Y van a tener opción a disfrutar de todo. De todo, bueno, solamente la entrada 30 soles. ¿A quién empieza el show? El show a partir de las 3 de la tarde. Bueno, lo hemos proyectado 10 y media, porque los artistas están muy entusiasmados y tienen ganas de seguir con todo, hasta muy tarde, ¿no? Ya. Eso es. Bueno, yo te dejo las cámaras, Isabel, para que invites a la gente a participar y que colabore, pues, y también déjanos un contacto, un teléfono o un correo para que también se puedan poner en contacto contigo. Te dejo la cámara. Sí, claro, muchas gracias. Sí, es para invitar a todos ustedes que nos acompañen el día 22 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, a ponerse la pijama, para poder recaudar los fondos necesarios y poder construir nuestro nuevo local, que es Casa Amor. Los invitamos a que todos se apunten, por favor. El contacto directo es 271-2512, el 99414-4204. Pueden entrar al Facebook de Casa Amor, ¿no? Entonces, ahí van a tener todo el tipo de información. Bien, muchas gracias, Isabel. A ustedes muchas gracias y los esperamos. Y esperamos que tú también te pongas la pijama. No, te vamos a estar todos ahí. Muchas gracias. Todos de cabeza, con pijama y todo. Ha sido Isabel Teres, directora y fundadora del albergue Casa Amor. Ya regresamos. Muchas gracias, muchas gracias.